Drinking Drinking Te quiero mucho Yo también A 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 ¡Gracias! 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 Eso es muy bien, pero que madera de la cirugía. Y canaliza toda la segunda. ¡Excelente! ¡Alto más, Fernanda! ¡Gitú, trainer, epic! Es el beso para el chacantón, que no está enojado para nada. ¡Es nuevo, inocuable! Nunca es suficiente para Fernanda. ¡I bet you'll like a lot more! ¡Out the top of your hands! ¡Más aplausos es lo que desea! ¡Muchas gracias, Fernanda! Y será bonito y próximamente nos esté dejando a todos atónitos. Señoras y señores, aunque no lo crean, con sus habilidades como mago. ¡Next! ¡Alme, bon dia, está el número uno, here! ¡With the magic crazy nose! ¡Conocer una gran variedad de truco! ¡All it takes! ¡Es handkerchief! ¡And a little ball! ¡My suggestion is! ¡Do not go side ball! ¡It's gonna be as my goal! ¡No pierda la vista, esa pelotita blanca! ¡Empre me está en las narices de monía y hija! ¡Can everyone see ball! ¡Ernesto, todos podemos verla! ¡Let's sprinkle some magic in the ball! ¡Well, it's gonna be as my goal! ¡Señoras y señores, la pelotita ha desaparecido! ¡This will never happen! ¡Es que Fernanda tiene! ¡Señoras y señores, no hay un ball! ¡Viva los bolsillos de Ernesto! ¡Well, there it is again! ¡Y es que otra vez se nos lo hagan a la luna! ¡What do you guys do there? ¡No hay que cuidado! ¡It's gonna be as my goal! ¡Oh, man, thank you very much! ¡Pero por favor que no demuestre como lo hicimos! ¡Aún no, no es para que no give us away! ¡Well, look at him! ¡Very simple! ¡Up, and in! ¡A lo del truco son de repente! ¡Que necesito desajarnos de que te puedes responder a la pelota de la bolsa! Como les dije, es un chico muy fuerte. Pesa 150 kilogramos de pura masa muscular. Tremenda fortaleza física. ¡Side step forward! ¡Don't say very strong good! ¡Cámeras ready! ¡You are about to see 150 kilometers! ¡Atención, señores y señores! ¡Oh, just one thing is so great! ¡Pero cuán fuerte está! ¡How strong is it? ¡Se ponen las fuentes con cada día que pasa! ¡One second wave! ¡Good one! ¡Side step forward! ¡Es una verdadera pena, Ernesto! ¡Con mucha calma, eh! ¡Una verdadera pena que hayamos llegado al final! ¡It's time to say goodbye, so please! ¡Get ready! ¡And you wanna listen! ¡Un momento, listen to me, bonnet, please! ¡Do not act up again, ok! ¡No te vuelvas a portar mal, please! ¡Side step forward! ¡Dá música, balleros, así! ¡Oh, no! ¡Not again! Ernesto, ¿cámeras de eso? ¡He was mocking you! ¡Se estaba burlando de ti! ¡Bonnet, está instruyando la lengua! ¡Bonnet, please! ¡Do not stick your tongue out of the trainer! ¡No! ¡No! Ernesto, listen! ¡Maybe some fish will do the trick! ¡Démosle un poco de pescado! ¡Tal vez eso funcione! ¡Bonnet, please! ¡On my knees, I beg you to say goodbye! ¡Vito is already waiting for us! ¡Ladies and gentlemen! ¡No, man! ¡No, man! Listen, he has become a most disobedient creature. We will have to sacrifice him. Tendremos que sacrificarle nada y que podamos hacer. ¡Qué edición! ¡Ese es el fusil de Ernesto Mariachi Juárez, please! ¡Do not waste any time! ¡Just be it! Ernesto, no pierdas tiempo. ¡Recuerda que es muy astuto! ¡It's just too small for you! ¡Come on! ¡Estás atrasado! Podemos sentir que hay mucha tensión en el aire. ¡Lots of tension on the air! ¡Come on, take good aim and try one round! ¡Apunta bien y hazle un primer disparo! ¡One round! ¡Oye, pero un seguro de que es algo fe! ¡Still mocking you! ¡Adiós, papá! ¡Can I take your time? ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Take good aim! ¡Apunta bien! ¡Ahí va! Ernesto, please! ¡Listen to me! ¡Now look at Fernanda! ¡She's baby! ¡You got to kill him! ¡Te suplica, Fernanda, que no le mates! ¡Come on, Fernanda, go back! ¡Por favor, retorna Fernanda y quédate quieta que Ernesto! Ernesto está a punto del colapso nervioso. ¡Atención, señoras y señores! Ernesto, listen, just a minute. Try to burst. Inténtalo con una ráfaga. A burst. It's gonna work. Va a funcionar. ¡Una ráfaga! Bueno, pues hasta ahora no hemos tenido suerte, Ernesto. Please do me a favor. Use your breath. Tendrás que usar tu aliento, que es fatal. Your breath is awful. Please blow him, and you'll kill him just like that. ¡Lo vas a fulminar, salvaje! ¡Y ahí lo tiene tan muerto con una roca! There is. As dead as it only. Muy bien, Bonnie. Muchas gracias, pero era solo una broma, eh. Just a joke, my friend. Please stand up. Por favor, de pie, Bonnie. Bonnie, place on your fence. Come on. There's no time to lose. No hay tiempo que perder, Ernesto. Down. Muy bien. Ernesto, listen to me, please. Pull him on the fin. Tendrás que ayudarle a ponerse en pie por su aleta. Good, please. Pull hard. Remember, he was 150 kilograms. Más fuerte, haz tu mejor esfuerzo, Ernesto. Come on. You'll be a shot. Let's give it a final try. On the tail, hagamos un último intento por su cola. Pero bien fuerte, ¿eh? Ahora sí lo logras. You're racist. Come on. Más fuerte. Harder. Ernesto, has estado bebiendo últimamente, salvaje. Bonnie. No, Fernanda, would you do me a favor? Since you are Bonnie's fiancé, please, step down and give him a big kiss on the left. Fernanda, que sea con un gran beso en los barrios que les pierdes a Bonnie. Oh, no, Tom's play is welcome, ma'am. Es el poder de la producción muy bien. Y ha sido nuestro super esplendor, Bonnie, Fernanda y el señor Mariano Juárez de la Contra. Ahora sí se les pide, ¿verdad? Ready to say goodbye, Bonnie? En el compadre, everyone will win. I know it.